Esto ya lo hemos definido como un punto caliente de toda esta lucha. Estamos viendo la manera de gestionar algún tipo de nexo entre nación con las provincias. Y bueno, lamentablemente por parte de Salta no obtuvimos ninguna respuesta de ninguno de los funcionarios. El único con el que pude trabajar un proyecto de ley que ya ingresó al Senado fue con el doctor Juan Carlos Romero. Pero después por parte de diputados y del gobierno provincial ninguno quiere gestionarnos algún tipo de alternativa o ser viables en algún tipo de diálogo con nación. Porque entendemos que esta problemática de los ahorristas nace y parte desde nación. Pero lamentablemente al no tener respuesta por nadie, es lo que se manifiesta hoy. ¿Y particularmente venían trabajando con Defensa de Consumidores? ¿Eso ya ha finalizado? No, en realidad se venían gestionando las denuncias en Defensa del Consumidor. El doctor Carlos Morelo no imputó nada más que creo que 3 o 4 sumarios de las más de mil denuncias. Entonces también entendemos que todo esto es lo que va sumando y hace contrapeso a la reacción de la gente. Lo que está sucediendo hoy es justamente una expresión de descontento ante las actitudes de partes del gobierno. ¿Y cómo van a realizar las medidas de esfuerzo en el día de hoy? Estamos pensando cortar el acceso a la ciudad de Salta. Arrancamos desde acá del Campo La Cruz. El recorrido va a ser por Avenida Sarmiento, Belgrano. Entendiendo que se podría hacer el primer corte Belgrano y 20 de febrero. El próximo corte en Avenida Bicentenario y Belgrano. El tercero en lo que va a ser Virrey Toledo y San Martín. De ahí vamos a ver y evaluar la posibilidad si cortamos la entrada por Portesuelo. ¿Esta puede ser la primera de varias manifestaciones? Sí, esta es la primera y la más liviana. La próxima esperemos no llegarla porque no es que somos un movimiento piquetero, por así decirlo, o que queremos causarle problemas a la sociedad, sino que atrás de lo que se puede ver y visibilizar con esta nota a lo mejor, son 7.500 familias salteñas damnificadas por los planes de ahorro. Y en esta lucha se nos suma el sector de remiseros, que también están atravesando una situación apremiante con el sector de los remises. Y teniendo en cuenta que gran parte de los damnificados tuvieron que optar por obtener un ingreso más, así que grupos de damnificados por planes de ahorro que cuentan hoy en día con un remis. Gracias. 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 Gracias.